El gobernador hizo un llamado al gobierno central para que viabilice obras importantes para el desarrollo de la región. Subsecretaría de Control explicó situación del combustible en Pasto. Desde la gobernación de Nariño se busca conciencia con la basura electrónica. Continúa la protesta de habitantes de jardines de sucumbíos ante incumplimientos de las autoridades de Ipiales y del departamento. Habitantes del corregimiento de Mocondino determinan el cierre de la vía principal ante el mal estado de sus accesos. La Contraloría General de la República entrega un documento sobre la crisis carcelaria del país. Autoridades de Olaya Herrera solicitan la intervención inmediata del gobierno nacional ante una eventual crisis humanitaria. A través del Ministerio de Agricultura, el municipio de Potosí busca financiar proyectos del agro. Próximo viernes se cumple foros sobre enmiendas orgánicas como apoyo al agro y a la industria. En nuestro panorama regional, las comunidades indígenas del sur de Nariño recibían ayudas y recursos. La sede de la Universidad de Nariño en Tumaco anuncia cambios internos.